Escuchemos a Alfonso Espinosa de Ecoavisa esta semana. Bueno, pese a que el presidente ha criticado a la sociedad interamericana de prensa porque agrupa empresas periodísticas privadas, la delegación que nos visita pues no ha tenido problema en acercarse al gobierno para hacer conocer sus opiniones, nada más, pero se encontró con las puertas cerradas. En un régimen democrático, esta actitud llama la atención y será muy criticada internacionalmente. La delegación de la CIP debió haber sido recibida. Pero el gesto revela finalmente que la ánima adversión contra los medios de comunicación privados es irreductible. La libertad de expresión no es de todos. O sea que para este presentador, la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, ¿es el organismo que en realidad representa los medios de comunicación? ¿Qué dicen al respecto periodistas, presentadores y analistas de televisión de otros países? Visión 7, Buenos Aires, Argentina. Vale la pena, Rulo, me parece, recordarle a la gente qué intereses defiende la sociedad interamericana de prensa. Exactamente, Pedro, vale la pena porque normalmente se cita a la CIP, a la Sociedad Interamericana de Prensa, como si fuera una ONG, un organismo jurídico al cual hay que consultarla para ver qué opinión tiene para hacer un juicio de valor. Y justamente la CIP lo que no tiene es independencia ninguna. Nació al calor de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un papel fundamental durante la Guerra Fría, es decir, de lo que fue la posterioridad a la guerra, el combate entre Estados Unidos y la Unión Soviética, jugó un papel central, sobre todo inicialmente en Centroamérica, colaborando con algunos golpes, con algunas dictaduras. Uno recuerda la de Jacobo Arbenz en Guatemala, tuvo una vinculación muy temprana con la CIA, inclusive muchos vinculan su desarrollo y su crecimiento a una acción directa de la Central de Inteligencia Estadounidense. Gabriel Mariotto, periodista, catedrático, político de Argentina. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa, y no es la ONU ni la OEA, es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina, que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares. Pero entonces, ¿son independientes como dicen serlo? Gonzalo Marroquín, presidente de la CIP, dio algunas pautas. Mi abuelo fundó un periódico, ese periódico es de mi hermano, yo en la cuenta hay uno. Yo era director hasta hace poco del periódico más importante de Guatemala, Prensa Libre, pero no era dueño, era director del periódico. Actualmente tenemos dos periódicos, un periódico popular y un periódico de referencia, con un hermano mío. Así que tenemos dos periódicos, con hermanos, y un hermano que tiene otro periódico. Sí, somos una familia y todavía tenemos un primo que tiene otro periódico. Nora Beiras, periodista argentina especializada en educación. Hay que tener en cuenta que este hombre es dueño del principal diario de Guatemala, hermano del otro periódico de Guatemala y primo del dueño de otro diario de Guatemala. Es decir que contra la concentración de medios no estaría nunca, porque sería contra sus propios intereses. Y contra su familia. Contra su familia. También ahí es un tema familiar. Víctor Hugo Morales, escritor y periodista uruguayo. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tener que defender lo indefendible. Terminar teniendo que estar rodeado sin poder dar un argumento frente a periodistas para defender lo indefendible. Es una tarea ímproba, para nada envidiable ciertamente. Y que se ha ido un poco incómodo, es comprensible. No tiene muchas salidas. Está en una especie de callejón sin salida en cuanto a su conciencia. La delegación de la CIP debió haber sido recibida.